Hola amigas y amigos droneros, os presentamos el segundo episodio de la sección impresiones 3D y tal y como os comentamos en el primero, en este segundo os explicaremos paso a paso cómo realizar una litofanía, es decir, aprenderéis a imprimir vuestras fotos en 3D. En esta ocasión os vamos a mostrar cómo convertir la imagen a modelo 3D y qué parámetros tocar para convertir el G-Code. Así en futuros vídeos os podremos explicar cómo realizar litofanías mucho más espectaculares. En la descripción del vídeo encontraréis todos los enlaces necesarios para este capítulo, así como el link al grupo de ofertas de Telegram Choyazos China y pensad, pensad, cuáles son vuestras fotos favoritas. Mientras nosotros comenzamos. Una vez que hayamos elegido la imagen que queremos imprimir en 3D, la abriremos en la web, cuyo enlace os hemos dejado en la descripción del vídeo. Haremos clic en Images y ahí clicaremos en Elegir archivos y la seleccionaremos. Esperaremos a que cargue y una vez que lo haya hecho haremos clic en Settings y en Image Settings. En el menú que se os abrirá debéis pasar la imagen a Positivo en Positive Image. Ya podemos desplazarnos a Model. Como detalle os comentaremos que a nosotros nos suele gustar hacer la litofanía con cierta curva, así que en la parte inferior seleccionaremos Outer Curve. Una vez seleccionada haremos clic en Refresh para que se actualice la imagen y podamos ver el modelo. Ahora iremos a Model Settings y ahí en la primera opción podremos elegir el tamaño que queremos para nuestra litofanía. Como referencia las que os hemos mostrado en la introducción del vídeo son de 100 milímetros y de 200 milímetros. Así que esta vez haremos una de 150 para que veáis la diferencia. Asimismo como podéis ver se le puede poner un borde al modelo. En Vectors Per Pixel por defecto viene la cantidad de 4. Si ampliamos este parámetro a más vectores por píxel la litofanía ganará en detalle. A nosotros aquí nos surge un problema ya que si lo ponemos a 10 que es el máximo que permite el programa y queremos que el modelo sea más grande de 100 milímetros el ordenador nos da un error de memoria y eso que disponemos de 16 gigas. Así que lo vamos a poner a 6 vectores por píxeles que como veréis será suficiente para que la litofanía sea aceptable o más que aceptable. Ya podemos volver a model y refrescar la imagen. Al tener más vectores por píxel tardará más en visualizar el modelo. Una vez cargada la imagen ya podemos hacer clic en Download y descargar a nuestro PC el STL. Ahora ya tenemos el STL en nuestro PC. Lo abriremos en el cura o en su defecto en el programa que utilicéis habitualmente. En altura de capa solemos poner 0,15 milímetros lo mismo que en la capa inicial. La litofanía tiene que ser maciza sin rellenos. Así que podéis poner densidad de relleno al 100%. Indicaréis la temperatura idónea para el filamento que vais a utilizar. Y una velocidad alrededor de 40 milímetros por segundo. Nosotros como habitualmente la hacemos curva se nos adhiere bien a la cama y no tenemos que ponerle ningún tipo de adherencia a la placa estilo balsa o borde. Así que como siempre dejaremos falda. Una vez hecho todo esto ya podemos exportar el G-Code e imprimir el modelo que hemos creado en nuestra impresora 3D. Y una vez terminado ya tenéis un regalo original para estas navidades, cumpleaños, aniversarios o simplemente un detalle que queráis tener con aquellas personas que apreciáis. Esperamos que os haya gustado el vídeo y que nuestras indicaciones os hayan servido de ayuda. Os pedimos que a nosotros nos regaléis el me gusta. No dudéis en dejarnos vuestros comentarios en las cajas que disponéis bajo el vídeo. Además os agradeceríamos que propusierais ideas para imprimir y mostrar en nuestra sección impresiones 3D. Y como siempre os recordamos que os podéis suscribir al canal para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Un saludo amigas y amigos droneros.